Vamos a ver, unidades de energía. La unidad de energía es julio, ¿vale? Pero a niveles muy pequeños, como la energía que tiene un electrón, un protón, un neutrón, es demasiado grande un julio. Entonces lo que se hace es considerar la unidad de energía, para cositas muy pequeñas, el electrón voltio, que es la energía que tiene un electrón cuando se le pone en una diferencia de potencial de un voltio. Vamos a ver, la energía es la carga por el voltaje, ¿no? Bueno, pues entonces, la energía de un electrón sería 1,6 por 10 elevado a menos 19, que es la carga del electrón por el voltaje que se le pone, 1. ¿Vale? Esto sería, Coulombio por voltio. Bueno, por Coulombio por voltio son julio. Unidad de carga, Coulombio, unidad de voltaje, voltio, Coulombio por voltio son julio. Entonces te dan eso, te dan la carga del electrón para que hagas esta cuentecita, pero es que a ti no te hace falta. Tú tienes que saber que la energía que tiene un electrón es un electrón voltio, y son 1,6 por 10 elevado a menos 19 J. Es igual que la carga, pero como lo multiplica por 1, es igual que la energía que tiene un electrón,